... para todo eso si va a ir a la rama si va a ir a la... ajá porque tiene que ir a la rama y... ajá ahí es la pata de la ná con los que tienen que ir a la rama para que la cancola y que no se puede y que no se puede ya lo que está Gracias. 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 En la ex hacienda. No sé su nombre pero pues. Chulada. Chulada. y así te maravilla y así te maravilla es la ex hacienda pues no le podré decir su nombre porque no sé es una ex hacienda antigua pero pues ya con el transcurso del tiempo pues ya mira ya todos los árboles crecieron aquí adentro se ve hermoso en su momento pues sabría mucho más hermoso aquel plantal de caña esta es planta de caña por si no sabían cómo se da el azúcar pues azúcar se da de estas cañas que están aquí y esta plantita crece ya cuando esté ya grande ya lo cosechan y ya de allí se fabrica el azúcar todo lo que se ve hermoso el campo ya pues de aquí le mandamos saludos al señor Javier Sandoval y a su hermano Mario Sandoval son los que nos dieron permiso de de entrar aquí a grabar mira quien quiera leña para moler aquí hay mira hay leña bien seca y ahí otro tanto hasta se está pudriendo esos son los que deben de ocupar y no talar los que están verdes como se ve aquí adentro mira ya todo esto está ya en ruinas gracias